Unos 379 migrantes indocumentados en su mayoría de Guatemala fueron rescatados de una casa de seguridad en Acajete, Puebla, informaron las autoridades mexicanas. En el grupo rescatado, compuesto en su mayoría por guatemaltecos con 286, también habían 17 ecuatorianos, 8 cubanos, 12 hondureños, 7 salvadoreños, 3 nicaragüenses, además de personas originarias de República Dominicana, Bangladesh, Nepal y la India. Las autoridades de migración de México en estos últimos días han informado del rescate de al menos 629 nicaragüenses, más los últimos tres que acaban de reportar, es decir, 632, han sido encontrados por las autoridades. El Instituto Nacional de Migración detalló en un comunicado que durante el operativo en el que intervinieron la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Policía Estatal, se capturó a cuatro mexicanos por el probable delito de tráfico de personas. El anuncio de las autoridades de México se da cuando el gobierno del presidente Joe Biden busca dejar sin efecto la norma conocida como Título 42 y que se aplica desde el comienzo de la pandemia para expulsar de inmediato y procesar en México a casi todos los indocumentados. Recientemente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que cerca de 221.303 migrantes habían sido detenidos a lo largo de la frontera con México solo en marzo pasado, lo que significaba un aumento del 33% en un solo mes y más del cuádruple del promedio del 2014-2019 antes de la pandemia. Estados Unidos lidia con un sistema migratorio roto, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas durante una audiencia en la Cámara de Representantes a la que solicitó más agentes fronterizo ante la ola de migrantes que posiblemente empeorara. Para Noticias 12, Luisa Centeno.